¡Eso! ¡Al ritmo es todo! Viendo exactamente 7 y 58 minutos empieza el programa familiar Que todos ustedes prefieren ¡Vesus Espectacular! Hoy el hashtag es ¡AmoVersus! Y ya saben, el que tenga más likes, el que tenga más likes, el que tenga más retweets Viene la próxima semana a acompañarnos Ya tenemos aquí, aquí está el elenco que... ¡Joselito, ¿qué pasa? ¡Ahí está todo el elenco! ¡Arriba Perú! ¡Al ritmo es todo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Para el respectivo selfie del día Así empezamos ¡A ver, pónganse! ¿Quién falta, José Listo? ¡No te veo! ¡La gente, hombre roja! ¡Un, dos, tres! ¡Listo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal público? ¿Qué tal público? ¡Se arrebatan! ¡Chicos, qué les pareció ayer el triunfo de Perú! ¡La Poquita! ¡Muy bueno! ¡Se perfila! ¡Toca Guerrero! ¡La pasa Parpagui! ¡Eso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso! ¡Arriba Perú! Hoy empezamos con todo el programa Chicos, les cuento una cosita ¡Eh, qué pasó! La familia sin menestra Esta vez, Rachita Se fue a visitar a su abuela Y no saben... Sí, sí, pero no Rachita sola Fue con su amiga Nati ¡No! ¡No se encontraba por su hermano por ahí! Y quiero ver a esa niña Nati Cómo se portó con Rachita En la visita a la abuela de Rachita ¡Vamos a ver! Hace mucho, mucho tiempo En un barrio muy, pero muy peligroso Existía una bella niña No, no, tú no La del costado Ella Era la más hermosa La más bella La más radiante Y la más linda Ella tenía una amiguita Que era muy, muy, muy Pero buena gente Pero esta niña Lamentablemente Tenía a su abuelita Muy enferma Estaba tan enferma Que era fanática de las cobras ¡Vamos, leones! Ay, amiga No estás triste Mejor que jugar con una muñeca Ya, tu cuerpo no es tuyo Yo con la mía No, amiga Esta ¡Rachita, abuelita! ¡Rachita! ¡Rachita! ¡Ay, qué mamá! Estoy jugando ¡Rachita! Tienes que llevar Estas galletas A la caseta abuelita ¡La caseta abuelita! ¡Ay! ¡Cállate! ¿Qué le voy a llevar? ¡Rachita a los nietos! 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 ¡Rachita a las abuelitas! ¡Ay, mamá! Pero la última vez que le llevé tus galletas a la abuela Se encerró en el baño tres días ¡Ay, espérate! ¡Me olvidó tu capita! ¡Ay, mamá! ¡Me voy a poner esta capa! ¡Me voy a parecer capa de colas! Amiga, acuérdate que no debemos hablar con los chavos Amiga, mamá ¡Ay, extraño! ¡Si me lo que quería hacer con ustedes! ¡Parece! ¡Ay, mamá! ¡Esta capa parece un poco no prendido! ¿Sabes de qué tenemos que hablar con estas chicas tan audiosas? Porque tenemos que dejar las galletas al boca de mi abuelita ¡Qué horroroso! ¿A abuelita también en el bosque? ¿Qué? ¿Por qué? Porque a mí no nada me ven un spa Un resort a una enginostom ¡Mmm! Esta familia la majestad tiene para pagarle una cabaña y una búsqueda ¡Ay, mamá! ¡Qué capirado! ¡Milla! Además, tenga cuidado hacia el bosque Porque las noticias dicen que ahí vive un lobo ¡Ay, no, amiga! ¡Mejor no voy! ¡Ay, amiga! Las amigas siempre tienen que estar en lo bonito y en lo feo Pero contigo todo es feo ¡Mmm! ¡Ay, mía! ¡Mamá que se los ha dado ver ustedes! ¡Son puros! ¡Ah, mía! ¡Mamá que se los ha dado ver ustedes! ¡No, no chupan huesos! ¡Con usted chupa plástico! ¡Ah! 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 Amiga, que miedo! ¡Ah, mía, g 1989... League vector,me mira, que miedo! También, amiga, que se los aceran Que siempre pueden tomar que no son del cuento Que es de otra cuota ¡Ah, mira qué miedo! ¿Sabes quién mejor me voy a mi casa? ¡Ay, mira, pero o por acá no dura el chcede así que no nosSee Así que, vámonos más ¿Quién es el árbol? ¿Quién es el árbol? ¿El árbol? No, eso es el árbol. Soy árbol. ¿Quién es el árbol? ¡Basta! ¡Basta! No se puede hablar con extraño. ¡Ay, amiga! ¡Pero es un extraño! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Sí, qué miedo! ¡Sí, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Por qué eres mal y feroz! ¡Ay, te vas a hacer como un león que te da la suena! Aquí, vamos a dejar la cabaña de mi abuela de calentas galletas. ¿Y tu abuelita de Venezuela? Sí. Yo conozco una ruta mucho más rápida. ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Qué tipo eres! El lobo nos está llegando para llegar a la puta. Miren, escúchenme. Se van 80 cuadras hacia abajo. Te volteaste a la derecha y ya llegaste. ¿Ya? ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, aprende! ¡Vaya, aprende! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ahora con el whisk llego mucho más rápido! ¡Ay, pero la naturaleza manda! Primero... Allí está lleno, hombre. Es sordido, allí está lleno. ¡L إلى que sale sí! ¡Uno! 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 ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Oye, el lobo fedor. Y en el cuento el lobo se come a la abuelita. Pero en este caso, mirando a la vida me gustan las palmas. Así que al clóset, lo voy a meter al clóset. ¡Cállate, lobo idiota! En el cuento te tienes que comer a la abuelita. No, ya sabes qué, abuelita. Colabore, ya, por favor. ¡No, no, 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 no. Colabore, ya. Colabore, venga otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mí me pásenme chubio. Está chido, yo no me pongo aquí a la corra. Ahora sí, me voy a meter. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Para qué pasa, hijita! ¡Ah! Te invito a la casa de mi abuelita. ¿Esto es mi abuelita? Tu abuelita parece una loba. Eso no lo decía mi abuelo. Tu abuelita era una loba. Abuelita, pero... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te has inyectado antibiótico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, abuelita, pero... ¿Qué ojos tan grandes es? Ay, pero... ¿Qué tan grandes es esa solera? Ay, son... ¿Qué tan grandes es esa solera? ¿Qué tan grandes es esa solera? Abuelita, bien, bien. ¿Qué ha pasado lo he hecho? Acá está la oreja. ¿Ya lo sé? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que esos trato de la oreja estaban aquí. ¡No! ¡No! ¡Fuera aquí, fuera perro! ¡No! ¡No! ¡Ay, abuelita, tiqui! ¿Por qué tienes espíritas tan frutos? ¡No! 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 Abuelito, estés siempre en el cerrón. ¡Ah, chicos, saquemos a la ruta del clóset! ¡Ay, ya, ya, cerrado del clóset! ¡Ay, entonces es para platicar, hagamos una yunza! ¡Vamos! Ahora sí, chicos, los veo listos. ¡Siempre listos! Los veo compenetrados para este juego. Como todos los sábados, vamos a ganar otra vez los chicos. ¡Va esto! Semana tras semana, los hombres demostrando... ¡Una semana! Y la anterior también, Anderita, por favor, no vamos a usar tu memoria esta noche. Tranquila. Pero, amor, he venido de rojo para ganar porque Perú me va a dar suerte. ¡Ah, muy bien, mi amor! A ver, vamos a usar la memoria de Anderita. ¿Cuál es el hashtag de hoy? ¡Amo Versus! ¡Eso! ¡Muy bien! Solamente porque sale en la pantalla abajo. ¿Cuál es el Twitter de Versus? ¡Cómo! ¡Arroba Versus Oficial TV! ¡Ah, Andrea! ¡No puede ser! ¡Wow, Anderita! ¿Te has dado cuenta cómo lo dice? ¿Quién metió el gol ayer? ¡Farpan! ¿Quién metió el pase? ¡Guerrero! ¡Eso! Andrea parece que lo sabe todo esta noche. Vamos a jugar, yo lo sé. Les explico al toque. Yo invitaré a un hombre y a una mujer y al otro lado habrá un personaje. Yo les haré una pregunta sobre ese personaje y las respuestas están en su cuerpo. ¡Que pase mi primer personaje, Yahaira! ¡Está en toda, Yahaira! ¡Está en toda! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahora, Yahaira! ¡Qué buen toto! ¡Con eso! ¡Listo! ¡Movetoto! ¡No pasa nada con ese toque! ¡No pasa nada! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Qué buen toto! ¡Y a Jaira! ¡Parece Andrea! ¡El nuevo amuleto de la selección peruana! ¡Ahí está ya Jairita, bien guapa ella! Y van a jugar este primer punto, Melisa Paredes contra el hombre Roca. A línea de partida, niños, por favor, ahí. ¡Acá! Así es. ¡Vamos, chicas! Yo haré la pregunta. Pero, pero, como las chicas hacemos con tacos y casitas más adelante. ¡Ay! Hija, por favor, no hagas trampa, Melisa Paredes. Yo haré la pregunta y después diré 3, 2, 1 para que salgan, ¿ya? Las respuestas están en el cuerpo. Y a Jaira Plasencia, este personaje tan simpático que nos llena de alegría ahora, sábado a sábado en el gran show. ¿En qué distrito creció? 3, 2, 1, ¡va! Este hombre Roca está con las cargas. A ver, a ver, a ver, a ver, por acá, por acá, hombre Roca, por favor, sí, por favor. No vale, Melisa tiene la agilidad del gato. El hombre Roca dice que nació en la victoria. Interesante. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Y Melisita dice que nació en B en el RIMAC y es respuesta correcta de Melisa. Y a Jaira nació en el RIMAC, se crió, se crió en el RIMAC. Pero de ahí, de ahí se mudó a la victoria. De ahí se mudó, no lo sabemos, pero un punto para las chicas. Juan, Joselito. Joselito del renovado, Joselito, 100% soltero, en busca del amor, en busca del amor, en busca de una relación estable. Dicen que el amor no se busca, llega por sí solo. Y así invito a jugar a ver si el amor llega por sí solo a Andrea Ferreira. Anderita, buenas noches. ¿Cómo estás, hija? Bien, bien, bien. Te presento a Joselito renovado, el nuevo Joselito. Ya nos hemos saludado. Me la está presentando, no quiere que la salude. ¿Ves, Andrea? Pero, ¿sabes lo que me preguntó Joselito? Y llegó al camerín y me dijo, Andrés, ¿con Chuyo o así o sin Chuyo? ¿Y tú qué le dijiste? Que con Chuyo. ¿Ah, te gustó con Chuyo? Sí. Y ahora viene a jugar con nosotros el goleador de la selección, La Poquita. ¡Ahí viene el gol! ¡Oh, se pasa, se le ganó! Ese toto, toto. Es el toto, toto caído. ¡Uy, Joselito! ¡Uy, Joselito! ¡Ah! ¡Es el swing, Joselito! ¡Ven, Joselito, ven! Por favor. ¿Otra vez? ¡Súbeme el volumen y... Andrea me ha enseñado. A ver. ¡El nuevo Yajairo! Andrea, ¿no hay baila? ¡Ven, tú! A mí me han dicho que... ¿Está prohibido? Mira, ahí no me... No, 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 no. No está prohibido si es algo feo, pero si es algo bonito, elegante, clasic. Ella me ha estado enseñando en el pasillo. Por favor. Con calidad. Nada de malcriadeses. Con elegancia. ¿Están mirando mal? No, con elegancia. ¡Vamos, Andreyita, a bailar el Totó! ¡Vamos, Andrea! A ver. ¡Andreyita, bailando el Totó!